Bueno, como siempre soy Nase y estamos aquí en un nuevo 1 contra 1 a Quick Y bueno, este no es el like, o sea, fue una partidilla que, bueno, ni fu ni fa O sea, no sé, porque hoy no sé qué coño le pasa a la gente en Call of Duty Pero no viene nadie a jugar 1 contra 1 Y pues nada, estamos aquí en esta partida que fue una paliza bastante bonita Me parece que fue 21, si no me equivoco Sí, 21 Sí, 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 21 Y bueno, pues, venía a comentaros que últimamente estoy intentando hacerme un Road to 20-0 O sea, quiero ganar 20-0 a alguien y subirlo al canal Pero es que no doy, siempre me matan una vez, siempre No sé qué coño pasa, pero siempre me matan una puta vez Entonces, pues, no sé No sé qué cojones de maldición tendré yo o algo así, pero... Y bueno, he de deciros que voy a continuar con la serie de armas O sea, de armas de Black Ops 3 Porque tuvo bastantes likes, al parecer Y bueno, me gusta que mis suscriptores, aparte de Call of Duty, también les gusten las armas Entonces, pues, eso Continuaré, yo os digo, con el SVG-100 Porque es el... o sea, empezaré por pestañas, ¿no? Primeramente francotiradores Luego... no sé, ya veré yo Me parece que lo que más uso después de los francos son los fusiles de asalto Así que, eh... Empezaré con francotiradores Seguiré con fusiles de asalto Continuaré con... no sé, tío Es que no sé qué es lo que uso luego, tío Es que mi puta idea, de verdad Pero bueno... Eh... Y bueno, ya se irá viendo sobre la marcha Pero bueno, que el siguiente arma de la que voy a hablar es del SVG-100 Que no es que me guste nada Es que... o sea, es que no me gusta nada ese arma ya, básicamente, de lo que digo Pero bueno, que... voy a continuar con ella Porque de la pestaña francotiradores El que más me gusta es el Locus Y el... Y no me disgusta el SVG Pero tampoco es que... No sé, no... No me gusta el SVG Pero es el único que hay de cerrojo O sea que... Continuaré con el Dracon Y... Porque el P-06 me da puto asco Y... Continuaré con el P-06 Eh... Que es el de Ráfagas Y nada Eh... Diré como siempre mis opiniones, tal Repito Lo que yo diga No tiene nada que ver con vuestras opiniones Ni nada O sea, eso es lo que yo pienso Y ya está Y bueno, por desgracia Me va a matar ya pronto Me parece que me mata aquí ya, ¿no? O no O lo mato yo, no estoy seguro Vale, lo mato yo Ahora me mata él, creo Fallo Sí Creo que me mata él, eh Sí Sí Por desgracia Creo que sí que me mata él, tío Me falseo ahí, mirad Ahí le he dado Y me... Y me mató él Y bueno, ahí quedó ya la partida Ahora ya le gano... Le gano 20-1 Sí, ahora le gano 20-1 Bueno, deciros que... Nada, que... Que me... Que me gustó bastante saber que os gustan las armas y tal O sea... Me gustó Porque la gente que juega el Call of Duty La mayoría es por... Yo qué sé Por la moda, ¿no? O por... Yo qué sé Pero bueno, yo juego porque me empezaron gustando las armas O sea, que por eso Ahí fallé Que... Cuidadito, ¿no? Qué bueno Ya... Ya va a acabar el vídeo pronto Me imagino A ver... Nada, no No le he dado Vale Llevamos su tiempo Pa' casa Bueno Buenas, chavales Este fue el vídeo Espero que os haya gustado De verdad Y nada Espero... Realmente repito que os haya gustado Y... Dadle a like para unos vídeos de Quick Y nos vemos en el siguiente vídeo Y... Hasta otro, chavales Chao